Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento nuevo recién entregado en la comuna de La Cisterna. Tiene vista espejada a nororiente. Terraza. Piso de porcelanato en todo el departamento. La cocina totalmente equipada y amoblada. Tiene por aquí la conexión a la lavadora. El dormitorio, también con piso de porcelanato y la misma vista. Tiene dos clóset. Y el baño por aquí en suite con tina.